En una noche lloviendo, mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca 7 con 41 minutos de la noche, continuamos disfrutando en vivo Noticias al Globo, Visión y Espectáculos, además nuestra producción destacándose con esos temas A propósito de hoy jueves de TVT, nosotros seguimos hablando de música Porque el de la fe llega a Noticias al Globo, Visión y Espectáculos En esta oportunidad para contarnos todos los detalles de su tema promocional titulado Love of Gino Urbina, nos trae todos los detalles Amantes del espectáculo, nosotros iniciamos esta edición, este contacto específicamente Para contarles sobre talento venezolano, música y diversidad de contenido por supuesto A mi lado, por supuesto se muestra la agrupación de la fe con todos sus integrantes Y también Padova y Blay, esos recordados amantes de los calles ciegas que iniciaron hace tantos años Pero en esta oportunidad nos traen sorpresas Venen con un nuevo tema promocional y un audiovisual que está súper maravilloso Se trata de Love y los chicos nos van a contar a propósito de este estreno para la prensa nacional Sí, bueno, de verdad estamos súper contentos de esta dupla El tema Love es nuestro más reciente lanzamiento en colaboración con Padova y Blay Artistas que admiramos muchísimo de gran trayectoria Y yo creo que este tema viene cargado de mucho amor, mucho amor Pero no solo de amor, aquí estamos mezclando ritmos diferentes Chicos de ese calles ciegas que muchos recordamos pero apuestan con un ritmo diferente en esta oportunidad Sí, bueno, considero que en este caso esa fusión, la búsqueda de ese tema, de ese palazo Ahora mismo está muy tendencia a hacer colaboración en los artistas Y para nosotros es un verdadero honor colaborar con artistas de nuestro país Talento venezolano de la isla de Margarita Y hacer un tema maravilloso que está cargado, como dice mi amiga Isa, de mucho, mucho Love Mira, fue algo maravilloso porque eso fue con la gente de Avim Que tenía un aniversario y nosotros lo vivimos cantando a ellos Y a nosotros nos gustó, nos llamó la atención De verdad que ese momento fue algo tan impactante Se vio todo tan bonito y tan real y tan rápido Porque realmente esto evolucionó muy rápido De verdad que esa conexión con la gente de Avimpro en ese momento Fue realmente ese mensaje que teníamos que tener todos Sentimos súper honrados de que ellos hayan aceptado colaborar con nosotros Y hacer esa fusión, como comenté, el amor puede unir muchas cosas Y en este caso nos unió a De La Fe y Pado by Blade Vamos un poco a la retrospectiva, chicos Hablamos de los inicios de De La Fe, por ejemplo Aquel 2016, su primer álbum, si no me equivoco, en el 2019 ¿Qué cambia del 2019 a hoy día con este estreno musical? Con esta unión de diversidad en contenido Bueno, la verdad que fue toda una aventura Fluyó, Tony tenía esta canción Y hoy a él le hace falta como algo Pero queremos meterle como hip hop Y nació esta fusión Yo creo que eso es lo que nos ha enseñado Y bueno, lo que sí tenemos claro es que seguimos haciendo nuestra música Seguimos creyendo Sin esperar nada, simplemente sacando lo que sentimos Pues esa música que llevamos por dentro Bueno, nos pueden seguir como De La Fe oficial De Ya Fe con doble L en todas las plataformas Y... Sencillo, Padova y Blade Bueno, ya tienen los detalles Love, Padova, Blade Los chicos de De La Fe Yo quiero que para despedir este contacto Nos vayamos con este corito tan saboroso Que dice así Nosotros regresamos al estudio Pero nos vamos con esto Definitivamente un programa lleno de buena música Y seguimos hablando de esta Porque el cantante Jorge Zid Nos presenta su nuevo tema promocional Titulado Dime si te sigo Conozcamos todos los detalles Mis queridísimos amigos de Noticias de la Ovisión Espectáculo Jorge Zid De este lado de la pantalla Cantautor venezolano Muchas gracias por esta ventana que siempre me brindan Y ustedes allí en su casa Gracias por abrirme un pedacito de su corazón Muy contento Porque estoy de promoción con mi nuevo sencillo Dime si te sigo Además feliz porque es la canción oficial de la película Galatos del Exilio Que por cierto Película que va a estar de estreno en las próximas semanas en Venezuela Y en otras partes del mundo del cine Así que nada Contentísimo Métanse a mi canal de YouTube Por favor Le dan click a Dime si te sigo Jorge Zid Rock Y allí Ojalá y disfruten Creo que va a beneficiar mucho de ese videoclip que tenemos para ustedes Que están además acompañándome Grandes artistas Actores que yo sé que ustedes quieren mucho Chilenos, mexicanos, colombianos Por supuesto venezolanos Y nada Espero la disfruten Obviamente La canción también está disponible en todas las plataformas Spotify, iTunes Ustedes saben cómo es todo esto Así que les mando un beso gigantesco enorme Disfruten el video Jorge Zid Rock Y redes sociales Se les quiere mucho Y bendiciones a mi amada Venezuela Aunque el frío esté cortando De la música Pasamos a las tablas Porque ahorita Te cuento Estamos así A un paso Para disfrutar De este fin de semana Así que le tenemos una propuesta Se llama Amarillo Inestable Vamos a conocer Todos los detalles Junto a nuestra compañera Keila Torres Esteban Un paso Amigos del espectáculo Y nosotros seguimos Recomendándoles piezas teatrales En la ciudad capital Por eso a mi lado Se encuentra Aníbal Grum Que es parte De el escritor De esta obra Y también actor Parte también Del elenco Amarillo Inestable Bienvenida a las pantallas De Noticias Globo Visión Espectáculos Y comenta A todo el público Que nos está sintonizando En este momento Pues de que va la obra De que trata esa historia Hola mi amor Como estas tu Bueno pues se trata Del amor Se trata de Ese amor Que todos Alguna vez Cuando fuimos jóvenes Tuvimos Y que luego Por X o Y Nos separamos Pero decidimos 50 años después Volver a encontrarnos Y ya no es lo mismo Ya no es igual Hemos cambiado Hemos cambiado físicamente Han pasado muchas cosas En la vida De cada uno Y eso te modifica Aparte Aparte de esta historia Vamos a encontrar Aparte del romance Por supuesto Vamos a encontrar drama Vamos a encontrar comedia Que es lo que El público Va a poder disfrutar Hay de todo Hay comedia Hay drama Hay melodrama Hay cosas muy tristes Hay cosas muy alegres Hay de todo Son 50 minutos Donde la gente Va a poder disfrutar De un buen espectáculo De teatro Lo digo seriamente Bueno esta pieza Obra de amarillo Inestable Solamente va a estar Dos semanas En el teatro Alberto de Paz y Mateo Y precisamente pues Festejando El mes del amor Y la amistad Pretenden hacer Otras nuevas temporadas Quizás en otros teatros De la ciudad capital Por supuesto que sí Estas dos semanas Son porque inmediatamente Después empieza El festival de teatro Y tenemos que Bajar para que Entren otros grupos Pero nosotros Esto no lo vamos A terminar tan rápido Y ustedes No nos van a dejar Estoy seguro Bueno invito a todas Las personas Que nos están Sintonizando en este momento Que vayan a disfrutar De jueves a domingo De esta pieza Que bueno sin duda alguna Sé que cada uno Se va a llevar Un mensaje particular Es muy lindo Vayan de jueves A sábado A las 5 de la tarde Los domingos A las 3 Del 22 de febrero Hasta el 3 de marzo Vamos a estar En el Alberto de Paz Luego cuando cambiemos Y vamos a los teatros A donde sea Ya se irán enterando Aquí vamos a volver Bueno atentos A las redes sociales Del teatro Alberto de Paz y Mateo Y por supuesto También de noticias Globovisión Espectáculos Para que usted pueda Seguir estas Y otras piezas De teatro En la ciudad capital Así que sigue disfrutando De Globovisión 7 y 50 minutos Y es momento De marcar Nuestra segunda pausa Comercial Y lo hacemos Al ritmo De tacones rojos Que aunque hoy No tenemos tacones rojos Tenemos el outfit Gaby Así que al regreso Tendremos a nuestro invitado En el estudio Pendientes Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané La que me hace llorar La que me hace llorar Tendremos a nuestro invitado Gracias.